Hola, mi nombre es Carmen García Galera y seré vuestra profesora de la asignatura de Planificación Estratégica de las Relaciones Públicas durante este curso. Como podréis ver en la guía docente, la asignatura trata de combinar la teoría con la práctica, de manera que al final seáis capaces de planificar, gestionar, presentar y defender un plan de comunicación. La planificación, tenedlo en cuenta, es todo lo contrario a la improvisación, así que tenedlo muy presente en vuestras actividades en esta asignatura. En planificación vamos a aprender los pasos que hay que dar para desarrollar un plan de comunicación en cualquier organización. Es muy importante la sistematización, en especial en esta asignatura. Una persona que quiere hacer una casa no se plantea empezar a hacer por el tejado. La misma lógica es la que debe aplicarse cuando desde una empresa o una agencia se plantea hacer un plan de comunicación. Para empezar vamos a poner un símil con la planificación de nuestras vacaciones. Lo primero que nos solemos preguntar suele ser qué queremos hacer en estas vacaciones. La respuesta suele ser en ocasiones cuando podemos viajar. Bien, las siguientes preguntas podrían ser en este contexto, viaje cultural, de playa, de montaña, un viaje exótico, ¿con quién quiero ir? ¿Qué medio de transporte utilizaremos? ¿Cuándo haremos ese viaje? ¿En agosto, en diciembre? ¿Cuánto nos vamos a gastar? Todos estos interrogantes y sus respuestas engloban planificar unas vacaciones. Algo parecido ocurre con la planificación de la comunicación. En esta asignatura se tratará de demostrar que las empresas y organizaciones deben también ser minuciosas en sus planes de comunicación si quieren conseguir unos objetivos de imagen que les sitúen adecuadamente en el mercado. Así, estos que veis aquí son los elementos que hay que tener en cuenta en un plan estratégico de comunicación. Definir el problema, establecer los objetivos, definir las audiencias o los públicos, establecer una estrategia, determinar las acciones y tácticas, fijar el presupuesto, establecer el calendario, medir resultados y evaluar. De hecho, cada uno de los temas que vamos a abordar en esta asignatura responde prácticamente a cada uno de los elementos necesarios en un plan de comunicación. Empezando desde el principio, en el análisis de la situación uno va a llegar a entender por qué se necesita una campaña de relaciones públicas normalmente acudiendo a la investigación. Estas tres razones tienen un peso importante a la hora de plantear una campaña de comunicación. Respecto a los objetivos, este acrónimo nos ayudará a recordar qué características deben tener y a qué interrogantes deben responder. Los públicos junto con las tácticas y las estrategias se constituyen en el núcleo central del plan de comunicación y habrá que dedicarle tiempo a las lecturas que nos ayudarán a entender los diferentes públicos que pueden tener una empresa, la estrategia de comunicación que debe seguir y las tácticas para llegar a ellos. Por último y no por ello menos importante, establecer el calendario y el presupuesto suponen dos pasos fundamentales en la planificación estratégica. Aviso que es imprescindible el trabajo y la constancia individual a lo largo del curso para lograr una comprensión y un seguimiento óptimos. Este esfuerzo individual repercutirá en todo el grupo que será la metodología de trabajo que estableceremos. Este año, para seguir mejor los contenidos de la asignatura, os iré dejando en aula virtual los temas que tendréis que estudiar y completar con las lecturas que veréis dentro de los contenidos. Os recuerdo que la prueba final es revaluable y supone el 60% de la nota final. Todo esto respecto a la parte teórica de la asignatura. En la parte práctica, en grupo, siempre en grupo, los alumnos y alumnas tendrán que ir realizando las actividades de planificación que se plantearán en cada tema, de manera que se vayan reforzando los conocimientos teóricos sobre el plan de comunicación. Esta parte supone el 40% de la asignatura y será no reevaluable. Para terminar, que sepáis que estaré a vuestra disposición en el aula virtual donde suelo responder diariamente a vuestros correos. Muchas gracias y mucho ánimo para este curso. ¡Gracias!